Hola, mi nombre es Luis Saavedra, autor de la novela gráfica Altair y la Luz del Poder, pensada para niños de 8 a 12 años en el género de fantasía y ciencia ficción, y hemos tomado ciertos elementos de nuestro país, tales como la Antártica, la Patagonia y a los Zeglam, que nos inspiraron de cierta forma a crear un relato que mezclara mitos de ellos con la ciencia ficción, porque creemos que es muy importante narrar ciencia ficción desde nuestras raíces. Entonces armamos una historia que se basa en el héroe, que es Altair, y que tiene que ir pasando muchas aventuras por culpa de la Luz del Poder, y que finalmente va a ser la llave a mejorar el entorno ecológico del planeta.